Este 30 de diciembre amaneció lloviendo en varios puntos de la región Brunca y el patrón se repetiría durante la noche de este miércoles y el último día del año. Vamos a estar previendo que desde horas de la tarde se estén registrando lluvias en el sur del país y que todavía continúen hacia primeras horas de esta noche. Incluso que este mismo patrón se esté repitiendo todavía mañana jueves. El responsable de estas condiciones es el fenómeno de la niña. Una estación seca corta o casi nula es lo que se viene para los cantones de la región Brunca en 2021. Pérez Celedón podría tenerla entre el primero y el segundo mes. Por lo menos la parte más norte del Pacífico Sur, que es como la conocemos climatológicamente, hablábamos de por ejemplo San Isidro del General, Buenos Aires, hacia el lado de Lluvita, de todos esos lados, estamos previendo que se manifieste con mucha mayor intensidad en el transcurso de enero y febrero. Recordando que marzo y abril ya normalmente comienzan a aparecer las primeras lluvias del 2020. Mientras que más hacia el sur, la estación sería casi inexistente, según los expertos del Instituto Meteorológico Nacional. Como hablando por ejemplo de los cantones de Corredores, del cantón de Golfito, ahí estamos previendo que las lluvias continúen prácticamente durante enero e incluso parte de febrero. No se ve claramente que vaya a haber una época seca definida, pero eso no quiere decir que van a estar experimentando días o semanas donde prácticamente no llueve. Repito el concepto, en que este año en particular se ve un poco más lluvioso porque estamos ante el fenómeno de la niña, que justamente es este mes de diciembre en donde tenemos el mayor pico de intensidad de este fenómeno. Mejor porte la sombrilla o el paraguas en este fin de año. ¡Gracias! ¡Gracias!